Nectar TV presenta Los unos comen, otros no A unos les da cárter y a otros No nos invitan de comer No nos invitan ¡Bincha producción! ¡Bincha! 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 1, 2, 3, 2, 1 Gonzalo José, Cabo Roy Franco, DJ Juan y el huevo de la Paja del Puy Su hijo Uuuuh Uuuuh Ya se lo se ha hecho más Uuuuh Uuuuh Ya se lo tiene la carne Uuuuh 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 Estuda Agarra la Agarra la ¡No lo lo! ¡No lo! ¡No lo! ¡Ahhh! ¡No lo! 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 ¡No fue bien bastante bien! ¡Gracias! Muy chido La neta Que se sigan abriendo estos espacios Para los espacios de Rekord Roll Y también a los espacios para Medios publicitados Como ustedes ¡Mexitarianos! 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 ¡Buenos huevos! ¡Bajaran! ¡Frutas! Gracias a todos Gracias a todos A las bandas que te hacen ¡Los vamos a matar! ¿Cótes menos con Kiki? ¡Mate! ¡Ale! 2... ¡3! ¡Uno! ¡1! ¡1! ¡1! ¡Suscríbete al canal!